Hola a todos, soy Barrio del Orgusto y estoy ahora mismo en Barracones, en Cañellas, y os voy a enseñar tres tipos de escudos diferentes, uno sería nuestro de la tienda y luego otros dos que tengo aquí en la espalda, os los vamos a explicar ahora, que son de otros jugadores y lo que quiero saber es exactamente qué pensaron para hacer el escudo, qué necesidades tenían, materiales que han utilizado, etc. Porque el nuestro, por ejemplo, se vende en tienda y los de ellos, bueno, se vende en tienda, lo hacemos nosotros en tienda para vender a clientes, para venderlos a vosotros, y luego el de ellos ha sido hecho por ellos y para ellos. Así que bueno, vamos a coger ahora la cámara, os voy a decir quién es cada uno, ya puede ponerse usted para acá, el señor Jaume. Yo, yo, yo también. Sí. Vale, no, el primero es este. El primero que quise explicar es este de aquí. Bueno, pero aquí tenemos al señor Jaume. Vale, pues este escudo se fabricó un viernes para una partida del domingo, porque el equipo, Marranos, me dijeron, queremos un escudo. A correr, material que tenía por casa y tira para adelante. La medida es de 60 por 140. ¿Por qué 60? Porque es la medida de la chapa de madera que tenía en casa. Que por cierto, cariño, la trasera de los muebles está ahí. Vale, entonces, la madera llega hasta aquí. Si no tenía que comprar tablones y es lo que tenía en casa. Le añadimos la parte superior y la aprovechamos para poner el tope, para poner el metacrilato. Y unas guías de quita y pol. Originalmente era metacrilato. Cada partida la teníamos que cambiarlo porque quedaba hecho papilla. Ahora lleva con policarbonato. Más caro, pero es lo que hay. Entonces, pues es un contrachapado de medio centímetro y va recubierto de goma eva. Parece una tontería, pero con el contrachapado solo, según a qué distancias, las balas atravesaban. Las balas atravesaban. Y la goma eva hace que rebote y entonces no traspasan. A distancia cero con el snipper no traspasan. Parece mentira y tal. Vale, entonces, recubierto todo alrededor con cámara de bicicleta, de Ricard, que cada 2x3 se carga cámaras. Y grapada con grapadora de tapicero. Es lo que tiene. Baratísimo, fácil de fabricar y tal. Con material que tenía por casa. Después, parte trasera. Una asa de enganchar las bicicletas en la pared. Es lo que tenía en casa. Y dos escuadras con un tubito para poderlo coger. Lo único es que no ves ambiente extra. O sea, lo pillas con la izquierda o no pillas nada. Una luz, que era de las que se ponen en la cabeza, la modifique para poderla llevar así. Y esto es lo que tiene. No tiene nada. Es sencillo de fabricar, económico, barato, cutre y tal. Y después, en la segunda partida, ya me dijeron, ostras, pues lo podríamos cuadrar un poquitín más. Y aparte de ponerle el rótulo que lleva, le hicimos la tontería de... Realmente, cuando te disparan y no te dan, pues siempre está muy bien. No, además desconcentra. Desconcentra en huevo, ¿no? Porque te estás abarcando a él y te lo vende pas y te quedas mirando. Lo quieras que no. Va haciendo un poquito de ruido, pero tal. Es curioso, es curioso. Bueno, es de ir por casa. Total, si revienta con dos duros, trajes otro. ¿Qué pasa? Este es el original y después, cuando lo usamos por segunda vez, nos dimos cuenta de una cosa. Que o tienes una furgoneta o esto no entra. Claro. Y entonces nos vamos al modelo 2. El modelo 2 es lo mismo. Pero ya, con penas maderas, porque me haya quedado sin tal cual, le pusimos los patitos porque molan un montón y lo de prueba de tu puntería es que nos sacamos unos euros. ¿Vale? Sí. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. La luz también es practicable. Le pusimos también el... La rejilla. Sí, la rejilla. Y está reventada, por cierto. Está muy maja esta. Y es funcional, ¿vale? Es de los chinos, o sea que tampoco tal. Y solventamos lo del transporte con una puñetera, ¿sabes? Entonces, se puede llevar suelto o, en la parte de atrás, le pusimos una madera y lo podemos anclar con unos tornillos que los tenemos en una caja. ¿Tienes la caja de los tornillos ahí arriba? Sí, sí, sí. Esto es la caja de los tornillos. Así, así, los tornillos donde estaban, tal cual. Y después, pues le pusimos la tontería, ya que hacemos siempre tonterías. Y así, ¿eh? No hay impacto. Ah, qué curioso. Sí. No hay impacto, no hay impacto. Y ya está. Originalmente, como era metacrilato, se pusieron uno por dentro y otro por fuera, pero no me fiaba de que algún bolazo lo reventara, tal cual. Sí. Ahora, como ya tenemos policarbonato, el segundo sobra, pero ahí está. Y ya está. Y ya está. Barato y fácil. Y la última partida nos lo marcaron por detrás un montón. Eso es que el del escudo estaba jugando bien. Sí, nos estaba jugando bien. Porque Ricardo es el que originalmente iba con el escudo. Ajá. Ahora le coge una ficción rara a la escopeta, pero explica lo del escudo, a ver cómo lo ves. Pasa usted. Pues vamos, que ahora ponemos dos troquillas. A ver, no sé el rol más sencillo, pero poder ir de cara a los enemigos sin ningún temor, pues agrada a todos. Y simplemente escoger una secundaria a posiblemente una pistola o un M9, por ejemplo, que tiene semiautomático y automático. Y bueno, hacer que... Tan nervioso, tan nervioso. O sea, tú ves que es relativamente sencillo jugar con el escudo. A ver, siempre la experiencia siempre ayuda. Claro, tendrás las primeras partidas que vas a ir perdido, pero al final uno se acostumbra y vas cogiendo los anglos, vas directamente... Sí, normalmente el del escudo pasa lo mismo que el que lleva un apoyo de estos bestias llamativo, que es el foco de atención del enemigo al que disparar. Entonces el escudo el problema que tiene yo creo que son los laterales, que muchas veces te acaban flanqueando y te acaban jodiendo. Y luego, depende con quién juegues o contra quién juegues con escudo, el escudo muchas veces te convierte en un berserker y piensas que no te están dando, porque tú estás ahí como loco por delante y te están dando por la espalda como los perdigonazosus que tiene aquí el amigo Jaume al otro lado del escudo. Que eso es lo que no debería pasar, que te peguen en la parte de atrás del escudo. Es todo el que lo estás haciendo mal. Sí, sí, hay algo que no funciona, hay algo que no funciona ahí. Realmente estás con... Te digo también por la experiencia de que estás con tu réplica tal cual y ves una puerta que viene corriendo y dices ¿qué hago? Porque claro, si le estoy disparando a gasporro es que no le doy. A ver, este escudo tiene la ventaja de que es bastante grande. He visto muchos escudos que son mucho más cortos y piernas es lo que te llevas por delante. Claro. Este tiene la ventaja de que puedes... Es que el escudo, el riesgo que tiene el escudo muchas veces cuando juegas contra alguien de escudo, es que les disparas en las piernas muchas veces y no te cantan. Entonces eso es un riesgo. Y luego lo mismo te pasa con el tema de granadas. Este tiene una de 40 milímetros, este tiene una granada de mano. Bueno, lo normal sería que estuvieses eliminado y depende contra quién juegues y demás, es una película. Pero bueno, aquí se suele jugar mucho con el escudo y la gente que juega con el escudo, el niño en general juega bien. O sea, yo lo que he estado viendo hasta ahora es que bien. O sea, que les tiras la granada, está eliminado el tío del escudo, el que está detrás, etc. Y lo mismo con los dos muertos. Exacto, exacto. Entonces, bueno, bien. Y ahora os vamos a enseñar el de la tienda. Y os explicamos un poquito cómo va. ¿Quién de vosotros quiere ser la dama de honor de aguantar la cámara? Ah, que aguantar la cámara, porque... Sí, hombre, simplemente es... A ver, tiene... Si te fijas, mira, ya verás. Píllame. A ver. Fíjate en el ojo, desde aquí. Bueno, no sé si vas a hacer. Tú fíjate en el ojo, ya verás. Si tú mueves, por ejemplo, la cámara, el ojo va a grabar. Vale. Tema de Parkinson, no te preocupes. Bueno, este sería el escudo de Zoro 47. Es un escudo bastante más pesado que el que hemos estado viendo hasta ahora. Llevamos los focos en la parte de delante, con la idea de que cuando vayamos frontalmente contra el enemigo, pues no pueda haber un pijo. Y a su vez, el tema de la parte de abajo, que por eso os lo he comentado también a ellos, aparte de por transporte, el cristal, tú estás viendo a través del cristal. ¿Vale? Tú cuando te estás poniendo por el escudo, estás viendo a través del cristal. Y lo importante es que si tú tienes que agacharte rápido en un momento dado, ya sea hacia adelante o hacia atrás, normalmente hacia adelante, puedas poner un escudo y que sigas pudiendo ver a través del cristal. ¿Vale? Eso también es... Porque si pones un escudo que... Imaginaos que esto fuese totalmente rígido. Si yo me agacho, pues me queda un poco bajo, tengo que andar aquí arriba. ¿Vale? Que pueda agacharme un poquito más. Por ejemplo, lo digo bastante importante para cambiar cargadores. Sí que es cierto que aquí en este tipo de escudo lo que buscamos será también una estética. Entonces no queda tan sumamente cuadrada. Si buscamos un escudo de protección total, es mucho más seguro el escudo que llevan ellos que este tipo de escudo. ¿Vale? Ya que todo este trozo de aquí, para alguien... Yo tampoco no soy muy grande, pero alguien que le pueda esperar en los hombros o lo que sea, pues es mucho más sencillo darle un tipo de escudo de estos que en aquellos otros. Pero bueno, aquí ya os digo que se buscaba una estética. Lleva una tela, ¿vale? Esto llevo como una esponja por dentro. Luego está todo con tela, con su tornillería. Los faros, pues quedan muy chulos, ¿no? Lo que son las luces, están muy chulos. Y luego el hierro de la parte de atrás está puesto, pues para que puedas agarrarlo de un lateral, de frente, de aquí, como quieras, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, la idea que tienen ellos en el suyo de que puedas meter el brazo por abajo y agarrar, está bastante cómodo. Porque si yo intento hacer esto en el escudo nuestro, me haría daño con el hierro que me cubre la mano. Voy a ponerlo así para que lo veáis. En ese hierro que hay, ¿vale? Entonces, bueno, es otro escudo diferente. Es muy chulo. Pero quiero que veáis que los escudos, a día de hoy, siendo un poco manitas, os podéis hacer vuestros propios escudos y quedan muy bien. Así que nada, pues espero que os haya gustado este vídeo, que es un vídeo diferente. No había visto hasta ahora ningún vídeo de escudos tampoco en internet de AISO, que seguro que los hay, pero yo no los había visto. La gente se los envíe. Sí, no, eso, también es importante que cada uno que tenga un escudo diferente me gustaría que me mandaséis fotos de los escudos que tenéis, porque seguro que hay gente que tiene esos escudos súper chulos, ¿vale? O sea que si me queréis para dar fotos y yo las pongo en el Facebook y demás, mandármelas a isofnorpuston.com, dejaré debajo el correo, o si no, al Facebook de Nordpuston o al Facebook de Zona47 para ver lo que vosotros hacéis o lo que tenéis en el equipo, ¿vale? Así que nada, chicos, cualquier cosa, ya sabéis, por cualquier a estos medios. Chicos, muchísimas gracias y un saludo. Gracias, papá. Muchas gracias, Marc.